Un trabajo sin evaluación difícilmente dará buenos resultados, fueron las palabras que expresó el comandante Ramón Landero, director general de Bomberos Unidos de Nicaragua, luego de participar en la segunda reunión de trabajo bomberil 2023. Hoy vamos a celebrar la segunda reunión de jefes nacionales, departamentales, con delegados de gobernación y nuestra superioridad de nuestro ministerio. Esto es un trabajo que venimos haciendo porque sabemos que un trabajo que no se evalúa no conocemos los resultados y la evaluación de un trabajo que hemos venido haciendo cada trimestre es para mejorar. Esta concentración tuvo lugar en el edificio Silvio Mayorga Delgado de Migop y en ella se debatieron los aciertos y debilidades que han presentado todos los apagafuegos a la hora de atender una eventualidad. Esta reunión que estamos con los delegados de gobernación aquí en el ministerio vamos a poder trabajar y ver cómo mejorar también los servicios. Es el fortalecer el servicio a la población, más ahora que hay mucho más estaciones de bomberos, tenemos una cobertura en cada rincón de Nicaragua y eso hace que la población sienta ese apoyo por parte del gobierno que tengan la cobertura que antes no tenían. Nuestra tierra de lagos y volcanes es considerada por muchos como uno de los lugares más seguros a nivel centroamericano. Esto gracias a la preocupación que el gobierno central ha mostrado al trabajar de la mano con las diferentes instituciones de auxilio. Nuestro gobierno que preside el comandante Daniela, compañero Rosario, ha venido haciendo un gran esfuerzo para acercar los servicios de bomberos a las familias nicaragüenses y a aquellos que nos visitan de otras nacionalidades y obviamente este trabajo de bomberos es para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Lo que nosotros queremos es que la respuesta sea oportuna. En el 2007 la respuesta para un evento era de dos a tres horas. Hoy la respuesta es de cinco a diez minutos porque la estación está cerca. Todos los incendios que antes se daban, que en magnitudes grandes, hoy se quedan en Conato. ¿Por qué? Porque la respuesta es rápida. Es el único país en el mundo, y lo decimos con toda propiedad, que inaugura tres estaciones al mes, una cada diez días. Ningún país en el mundo lo ha logrado. Y ese ha sido un esfuerzo que nosotros hemos venido haciendo. Con imágenes de Justin Morales, reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.